La institución educativa, técnico agropecuario y en salud de Sonson adelanta un plan de reforestación. Estas labores de reforestación se vienen llevando a cabo como compensación al aprovechamiento que durante el 2015 y 2016 realizaron de un material vegetal maderable con el cual contaba la institución. Desafortunadamente esto generó mucha polémica por el impacto ambiental que generó, pero el objetivo era aprovechar árboles que no eran nativos, árboles pinos, eucaliptos. Sin embargo, atendiendo las quejas de la comunidad y todas las denuncias que se hicieron, el aprovechamiento se suspendió. Pero a raíz de eso se ha hecho un plan de manejo muy interesante, se han sembrado por lo menos más de 2.400 árboles nativos, se les ha hecho buen manejo de especies tales como camargo, chagualo, pino colombiano, drago, entre otros. Esos se han sembrado de la manera más técnica posible, con buen manejo, y en este momento tenemos todos esos lotes completamente recuperados, reforestados. Se sembraron especies nativas que fueron donadas por EPM, se les hizo un buen manejo de siembra, se trazó a buena distancia, se les hizo el ahoyado, fertilizante, se sembró, y se ha venido realizando una fertilización constante y un buen manejo para que éstas crezcan. Hay en algunos de los lotes que se hizo el aprovechamiento, además de la siembra que nosotros hicimos, se viene dando una recuperación natural de especies nativas, y entonces esto ayuda a mejorar el impacto que se causó en aquel tiempo. Con la siembra de estas especies nativas, se ha venido creando un nuevo nicho ecológico, al cual confluye una gran diversidad de animales propios de la región. Se han hecho campañas con todas las entidades, con la policía, con las entidades como el Sarima, y también la alcaldía, y los estudiantes de todos los grados han participado en la reforestación de las zonas afectadas por la tala de árboles. Se atendieron primero que todos estos espacios donde se hizo tala de árboles, pero realmente se está sembrando en todo el colegio con el objetivo de protegerse las zonas, el medio ambiente y proteger las fuentes de agua, pero en todo el colegio se está sembrando constantemente y continuamente árboles nativos, básicamente. Siempre se ha buscado que cuando haya que hacer una siembra de árboles hay que involucrar a los alumnos, hay que ir con ellos a hacer el trazado, a hacer el ahollado, en otras oportunidades a fertilizar y hacer la siembra se hace de forma masiva. Nosotros mantenemos arbolitos nativos y cualquier día se planea una siembra, se escoge el lote y se va a esa siembra. Hacemos mucho énfasis en que sean especies nativas para que nunca más volviera a tocar esos árboles. Con respecto a los recursos de aprovechamiento forestal, estos fueron utilizados en mejoras locativas de la institución, equipos y material didáctico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!